Gracias. 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 Sí, ya estoy viendo desde la��라. Dípt' de acuerdo? Yo estoy viendo el verso líquido. ¡Vivo,cho no director, integrado por demon. Pues yo soy co host. Sí. ¿De acuerdo? Yo as mutuinde deteneré. Ok, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Shivananda Ji, good morning. OPPO A57, good morning. Thank you. 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 very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. En las 2, en las 3, en las 3, en las 3 y en las 3. Cuando mi estudios terminó, me quedó en la computadora. Y me quedó en la computadora, me quedó en la computadora. Me encuentro en el curso de Custh. Hasta que mi Custh fue completado por 5 años. Mi Haurishwam empezó a la vida. Mi Haurishwam empezó a la vida. Y me he pensé en ese momento, en ese momento, cuando estaba en el curso, cuando estaba en la carrera, me he pensé en ese momento. Si se hubiera un TFR, No, no, no ,bienes que cargaron en la ciudad. En el año 1999, en octubre de 1999, todos los que se han recordado, se han recordado en Uriza, como si tuve venido en Bengal, como si tuve venido en el superciclón, la gente se ha ido a la gente. Mi casa era de chal, la casa de chal, la casa de chal, se ha ido a la gente, pero no nos matamos, en un lugar de vida, en un lugar de vida, se ha ido a la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el año 2020. para todos ustedes en present tense. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. 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 No tereekes. No te preocupes. No te preocupes. your plan in my mind, your control thewerkings while Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.